Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nena Guzmán. Bienvenidos a un nuevo video. Si ustedes quieren operarse la nariz, pero también les da miedo la cirugía, hacerse una modificación sin inyectarse nada, este video es para ustedes. Quédense a verlo. Muy honesta, a mí nunca me ha gustado mi nariz. Sé que no es la más fea del mundo, pero sí, pues sé que es un poquito... ¿Cómo les podré decir? Es una nariz bola. Y creo que es un poquito grande para mi rostro. He buscado minuciosamente doctores, he oído a varias valoraciones, pero realmente sí me da miedo porque es la cara. Soy de esas personas muy dramáticas que si algo no me gusta, luego me deprimo. Entonces, imagínense que me opero la nariz y luego no me gusta y... Voy a estar llorando. Entre todo lo que he buscado, me encontré esta opción. El día de hoy ustedes me van a acompañar a este procedimiento. Amigos, ya estoy por aquí, miren. Me acaban de ofrecer una tacita de café, un tecito. Esto es un excelente servicio para los nervios porque ya casi va a empezar esto. Ya me estoy acostumbrando a echado más oquís, me dan muchos nervios. Llegó la hora. Ahora estoy aquí con Brenda. Algo que les puedas aportar, Brenda. O a mí, para que no esté nerviosa. Es un procedimiento muy cómodo. Brinda un efecto bastante eficiente. Es cómodo también para el bolsillo. Básicamente los mayores beneficios que nos puede aportar sobre una cirugía plástica. Vean este rostro porque va a cambiar, amigos. Estoy con el doctor David. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, doctor? En general todas las personas son aptas para este procedimiento. A todos se les podría poner hilo, pues hay algunas personas que no les va a funcionar tanto. Para determinar eso hay que acudir a una consulta con su médico. Los hilos son materiales biocompatibles y biodegradables. Esto quiere decir que nunca va a haber una reacción. Aunque tú tengas algún tipo de enfermedad o tomes algún medicamento. Estos materiales son muy seguros. Amigos, miren, aquí están unas pelotitas que ahorita me van a explicar para qué son. Te pones nerviosa o sientes en algún punto el dolor, la suprimes. Y eso te va a dar como la tranquilidad. Para que no vuelve a nadie. Eso quiere decir que va a doler. Por eso estamos hablando de que este procedimiento te va a durar aproximadamente dos años, dos años y medio en ese lapso. El procedimiento se puede hacer de nuevo una vez que el efecto se ha perdido. Llevan solamente anestesia local. Vamos a poner un poco de lidocaína en tu nariz. Esperemos que Daniela sea muy valiente. Me han roto el corazón y de todas maneras me voy a enamorar. Que estos no lo ven, ¿sí? Sí se puede retirar, son procedimientos que también nos brindan esa ventaja. Miren, aquí estoy con este pequeñito artefacto. Para distraer el pequeño dolor que se sienta al introducir la agujita que va a entrar. Ok, ya estoy listo. Vamos a proceder a limpiar la zona donde vamos a trabajar. Las mujeres ocultan todas sus mentiras con maquillaje. No, sí me hacen paro el contorno. Nos salgo sin el contorno. Vamos a colocar la anestesia con esta gasa y está la pomada. Colocarla y esperar unos dos o tres minutos. Hay varias marcas de hilos. Las calidades de los hilos tienen que ver con la duración, con la seguridad obviamente. Si es de mala calidad te va a durar muy poco, esto está inseguro porque no sabes si es un material que pueda generar algún proceso inflexioso o algún otro tipo de circunstancia. Es una cremita y eso es anestesia. Ojalá hubiera algo así para el corazón, amigos. Para el corazón es por tequila. Tequila y unas buenas canciones. Vamos a esperar unos dos minutos en lo que hace efecto. Este procedimiento te vas a ir y vas a seguir haciendo todo tal cual y como lo vienes haciendo hasta el día de hoy. Solamente no hay que manipular la nariz con fuerza en tres días. Vamos a colocar un parche, un pequeño parche de cinta micropor que vas a tener durante tres días. Vamos a ocupar en este procedimiento. La marca es Dermaprime. Son unos hilos japoneses de la mayor calidad. Están totalmente sellados. Y aquí nos los vamos a abrir. Poner en paz en que este tipo de procedimiento siempre los deben de realizar con un médico. La mejor manera de realizar esto es en un lugar autorizado y que les enseñen todo el material. Que les den todas las garantías para que ustedes se sientan seguros. Vamos a quitar el residuo de anestesia que quedó aquí. Voy a estar tomando tu nariz de esta manera. Respira por tu boca, por favor. Vamos a empezar. No. No, sí, está bien. Espera, espera, espera. Antes de que sigas bajando. Esto es nada más un pequeño pinchazo para que pueda pasar la cánula en la que va en funda del hilo. Esta es la funda del hilo, la funda de metal. Y el hilo va por dentro. Esto no tiene filo, por eso tuvimos que hacer un pequeño edificio. Vamos a pasar esto. Respira profundo, mete mucho aire. Ese fue el primero. ¿Cuántos son? Son solamente 15. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. No, son solamente dos. ¿Ese es el otro? Este es el segundo. Respira profundo. Eso, eso, exactamente. Listo. ¿Cómo estás, Daniela? Las cánulas ya dejaron el hilo ahí. Por otro lado, como este es un hilo especial para la nariz, no tenemos que hacer ningún recorte del hilo. Ok, ahorita ya está diferente, ya se respingó. Sí duele un poquito, amigos, pero está cerca de nervios también, no del ojo y todo. Vamos a esperar que esta pequeña gota de sangre deje de salir. La herida es prácticamente imperceptible. Nadie puede notar que ahí hicimos un procedimiento. Ahorita sí duele un poco, ¿no? La manipulación duele. Ahorita voy a poner un parche, que es de cinta micrófono. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se ve este cambio? Ella no tenía ningún problema muy grande en su nariz, pero la punta la tenía un poco inclinada. Ahora que ella tiene los hilos, vean qué cambio ha dado. Realmente es un cambio espectacular. Ella es una paciente muy guapa. Pero este pequeño detalle de levantar la punta así, hace que todo se vea mucho más armónico. Daniela va a ser la próxima nominada de los Grammys, porque con este cambio tiene que vender muchos más discos. Podría ser Miss México, pero estoy muy chapada. Todavía no me veo yo, amigos, sin certidumbre. Este pequeño dolor que se siente ahorita, ¿cuánto tiempo va a durar? Unas dos, tres horas. Ella ahorita sí siente una molestia, pero no es una molestia que le impida hacer sus cosas. ¡Guau! Sí se ve súper diferente. Muy, muy diferente. Estoy feliz. Me gusta. La pregunta de ahora sería, ¿te lo volverías a hacer? No, sí, realmente se ve muy, muy bonito, amigos. Estoy muy feliz, amigos, porque de verdad que yo tengo mucho tiempo haciendo valoraciones. Al ser la cara así, me da mucho miedo. Básicamente, pues, es mi misma nariz, pero pues ya nada más con una ayudadita ahí, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ahorita no lo puedo dejar de ver, perdonen. Este perfil quedó de presumida, ¿no? Como pueden ver, me veo bien. Ya hay un video en el canal de cuando me hicieron la metoplastía. Ustedes vieron que ahí sí también bien destruida, ¿no? Porque fue un proceso con más manipulación. El dolor que se sentía al inicio ya está bajando bastante. Obviamente, si hago como esto, me duele un poco. Pero ya ahorita ya puedo hablar bien y todo. Esto me está gustando. En este caso, el hilo va de la punta hacia el hueso que está justamente abajo, que es el maxilar. Cada nariz se trabaja diferente, ¿no? Incluso me estaba comentando que hay gente que de pronto requiere un poco de ácido hialurónico y al mismo tiempo esta técnica del hilo, ¿verdad? Exacto. La técnica del ácido hialurónico, la remodelación con ácido hialurónico, aunque es un procedimiento totalmente aparte, puede ser como hay pacientes que a veces pueden ocupar los dos. Todo esto es, pues, dependiendo de cada paciente. Y lo ideal es ofrecerles el tratamiento que vaya acorde con sus necesidades. Ya estoy por acá. Ya me pusieron en parchecito. Si escuchan esos golpes, es que hay más clínicas, hay más consultorios arriba. ¿Cuándo lo veo de vuelta? El día lunes, principalmente es una consulta para que el paciente se sienta acompañado en el proceso. De todas maneras, yo les voy a estar dejando toda la información de la clínica en la cajita de información. Y aquí también van a estar apareciendo los teléfonos. Doctor, muchísimas gracias por todo. Un gusto conocerlos. Estoy muy contenta con el resultado. Y la pregunta del mío, ¿puedes no pistear o no puede pistear? Con este tipo de procedimiento no hay ningún problema. Eso incluye si alguien puma, si alguien toma, no tiene inconveniente alguna. ¿Escucharon eso, amigos? Muchísimas gracias por ver este video. Y el resultado ya sin la cinta y todo eso se los voy a estar con mis redes sociales. Nos vemos. Bye.